No te acerques, aaaaaaah Él tampoco Se acerqueó una navegona Se salvó A piedra Creo que se salvó Le tengo la piedra Jaja, estúpido Viene, ahí viene este wey La primera kill del equipo Como no me dio a mi esa madre wey Pero gracias a mi fue ese kill pendejo Wey, yo le hice todo el daño El lag te pone gramping wey Pues si wey, lo odio la verga, me muero ¿Por qué nos responde a caídlo aquí? Ah, estamos en una pistilla de espíritu Adiós Ah, ¿puedo disparar mientras tienen la pelota? No Ah, alguien más la agarró Tenía la mitad de la vida wey La pelota para la quieto La pelota para la quieto Ay no mames me caí wey Ay no mames te caíste Wey, somos el inverso Benja, tú y yo Porque mira, tenemos los mismos deaths Atrás, atrás Atrás, atrás Nooo Yo tengo la pelota, tengo la pelota Bueno, mira, no me quitaron del ulti Nooo Cagale, 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 cagale Eje Wey Wey, ahí yo sí lo puedo haber matado Pero solamente yo hice un bimbuzo Ayúdame, wey, ¿por qué se han por arriba? Chet Si, muestra el gameplay Epic, big team Casi Si, de hecho, si No, no es malo guinear a Spide Para que me laggamos Que gay Te tienes que hacer commit ya wey Si ya lo abriste No, pero ya yo creo que me voy a la verga wey Con este pinche lag Lo hacemos Mmm No Lo hacemos Ya, ya, ya no, ya no, ya no Ya te tardaste wey Si lo hubiéramos hecho así Chingado, wey Ah, por decir Y la ganamos Que, que gracioso Oye, porque me dio esa madre Ah Adiós Oye, porque me dio esa madre Ah Adiós ¡Vamos! ¡1-19! Nos ganan por 5.000 de oro, güey. Y es un 2 contra 3. ¡No es divertido! ¡Agárrala!